Ok, dice aquí don José, Pastor Orlando, por cierto, desde aquí de Costa Rica, ¿cómo crecer más espiritualmente? ¿Qué consejo puntual le podría dar usted a él para que espiritualmente él sienta que está creciendo? Sí, el crecimiento espiritual es un ecosistema. Yo crezco espiritual, este es un punto que quiero iniciar con este, porque yo creo que mucha gente está dependiendo en ese ecosistema que voy a definir ahora, está dependiendo mucho del otro lado, en otras palabras, la iglesia. Algo que yo he notado en esta parte donde yo estoy es la incapacidad de la gente de escuchar a Dios por sí mismos, de crecer espiritualmente por sí mismos, sin depender de nadie, incluyendo al pastor. Y hay una cultura ahora donde es lo que el pastor diga y lo que la denominación diga, a veces hasta asimilamos tanto el estilo de la denominación que hemos dejado a Cristo. Balance, entonces, ¿cuándo yo crezco espiritualmente? Yo crezco espiritualmente cuando yo tomo responsabilidad de mi salvación y de mi relación con Cristo. Y soy lo suficientemente responsable para ser el gerente de mi tiempo y pasar tiempo en varias cosas que yo recomiendo. Primeramente, en la palabra. No para ser teólogo y tener conocimiento, sino para conocer a Dios. Me gusta la escritura del Evangelio de San Juan, cuando el Señor caminaba y Juan el Bautista, aquí el colero y los discípulos lo siguieron hasta que el Señor se devolvió. Y dijo, ¿qué buscas? ¿Dónde vives? Y es ese buscar personal. Yo no solamente quiero que Cristo venga a mí como mi salvador, yo quiero ir a Él para conocerlo, entender su palabra. Pero eso es algo que yo no necesito ningún pastor, ni ningún profeta, ni ningún apóstol que me diga. Es yo personalmente buscando a Dios. Número uno, esa búsqueda, obviamente, me va a llevar a ser parte de una comunidad, porque al crecer espiritualmente no puedo estar con el mundo, necesito estar con gente de la misma línea, de la misma hambre, del mismo Cristo, del mismo espíritu, de la misma palabra. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a la iglesia. Y ahí también crecemos espiritualmente por medio de la edificación mutua. En ese ecosistema, ese es el ecosistema, tiene que haber una parte de mi vida en la que yo soy un dador al ministerio para financiar el reino. Eso es parte del crecimiento espiritual porque contribuye al evangelismo. Entonces, yo crezco espiritualmente cuando estoy personalmente buscando a Dios, cuando soy parte de una comunidad llamada el cuerpo de Cristo, y eso tiene otra enseñanza, y cuando como consecuencia de esa relación personal y comunitaria con el reino. Entonces, yo participo de cualquier manera en la evangelización. Y todo ese ecosistema me mantiene dentro del ambiente de crecimiento espiritual. La palabra, la oración, el ayuno, la adoración, la comunidad y el evangelismo. Pastor Juan Carlos, ¿cómo crees cuando alguien dice, estoy creciendo espiritualmente, no estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo sabe uno si está creciendo espiritualmente? Porque a veces lo llevan esta palabra como... Hay un método de medirlo. Hay un espiritualómetro. Me imagino que en algunos lugares sí, ¿verdad? Hay gente que se ha inventado cómo hacerlo. Pero a veces es muy humano. O sea, ¿cómo me siento hoy? ¿Me siento bien con Dios? ¿Me siento más o menos con Dios? Y queda simplemente en un sentimiento. La Biblia dice que tenemos que aspirar a llegar a la medida de la altura plenitud de Cristo. Yo sé cómo estoy con Dios, si estoy bien, si estoy mal. Pudiera autoengañarme, como la iglesia de la Odisea, que se creían pobres, se creían ricos, llenos de cosas, y estaban pobres, desventurados, desnudos y ciegos. Pudiera ser que uno se autoengañe, pero no hay manera. O sea, yo creo que cada día yo me esfuerzo por parecerme más al Señor. ¿Cómo no hay manera? O sea, no hay manera que yo pueda medir y decir, ok, hoy estoy en 8.0 de 10. No hay manera que yo lo sepa. En la escala no, pero, por ejemplo, ¿cómo sé yo si estoy creciendo? Diciendo, bueno, ellos antes, eso me hubiera enojado antes. O eso antes me hubiera hecho mal. Bueno, eso puede ser una evidencia de su madurez espiritual. Eso es crecer espiritualmente. O sea, si uno, antes yo reaccionaba inmediatamente. Ahora lo pido somar. Pero no crece más, sino que ya está ahí. Alcanzó la madurez. No, puedo ir en proceso hacia la madurez. Sí, sí, la perfección. Pero uno puede darse cuenta. Ay, antes yo peleaba por eso. Antes hubiera habido un record. Antes no podía perdonar. Antes me costaba mucho hacer una... Pensar en llevarle un pedacito de torta. Pero es solo un parámetro, nada más. Llevarle un pedacito de torta a la vecina. Tiene que ejercitarse. O sea, eso son cosas. Porque yo conozco a mucha gente que cree que crecer espiritualmente saben muchos versículos, por ejemplo. O saberse la Biblia de memoria. Yo conozco gente que sabe más de Dios, de su palabra, que lo que sé yo. Pero conozco mucha gente. Hay muchos. Demasiados. Pero que viven el 5% lo que está ahí. Y yo creo vivir mucho más. No voy a decir que por ser... No voy a decir que por estar ahí. Hay muchos todavía. Que viven... Que yo vivo más. No sé, entiendo. Entiendo lo que está diciendo. No es un conocimiento. No es un... No, no. Es un diario vivir. Ahí pienso yo que está esa relación. Y uno puede saber si esa relación está mejor cada vez o se está deteriorando. He aprendido de la naturaleza que la naturaleza está en un constante cambio. Todo en la naturaleza está en un constante cambio. Lo hemos mencionado aquí entre nosotros. Y dice que lo que no se está regenerando, se está degenerando. Y yo creo que pasa en mi relación con el Señor también. Si yo no estoy regenerando mi relación con el Señor, con Juanita, por ejemplo, si yo no la estoy... Yo no puedo vivir del amor que tuvimos en el pasado. Y yo me acuerdo como uno sabe... Es que el tiempo que... De la historia. Yo hasta el teatro fui por acompañarle. Y ella estaba en un estadio. Fui por acompañarme a mí. Yo le digo ahora que yo no voy a los estadios. Pero yo le pediría que fuera a un estadio. No, hablando justamente... Eso es lo que uno... Claro. Creo que... Está bien. Dice Doña Miriam de Colombia. ¿Puede un cristiano comprar loterías si en la Biblia dicen salmos que Dios sustenta mi suerte o no está bien para un cristiano hacerlo? ¿Cuál es la palabra, Juan Carlos, que viene ahí de mi suerte? Creo que es el Salmo 16, 5, que dice Jehová es la porción de mi parte y mi copa. Tú sustentarás mi suerte. El Salmo 16, 5. O sea, ¿a qué se refiere el Salmo entonces? Hay que leerlo con el versículo que sigue, ¿verdad? Porque el versículo que sigue termina la imagen. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la realidad que me ha tocado. O sea, aquí el concepto de suerte era el método que se usaba en el mundo antiguo para distribuir algo cuando no había certeza de cómo hacerlo. Por ejemplo, la Tierra Prometida. ¿Cómo saber que la vamos a dar más a Rubén o la vamos a dar menos a Efraín? No, la Tierra se destruyó por suerte. Se colocaban piedritas y el nombre que salía, quien el que tomaba la decisión era Dios. ¿Este lote le toca sacar una piedra? Sí, para que no dijeran, como le cae bien, le dieron el lote mejor a fulano. No, no. Era por suertes. Entonces, era un método que se usaba también para escoger los sacerdotes, los turnos de los sacerdotes, para escoger cuál animal sacrificaba el día de la expiación. Imagínense, uno hace hacer y otro hace va. Era también por suerte. Entonces, la suerte era decir, yo no lo sé hacer, que lo haga Dios. Entonces, le ponían dos piedras, tres piedras y se escogía. Ahora recordamos con Roger que también en Hechos 1, ¿verdad? Cuando se escoge al sucesor de Judas, Matías y José, se escoge a Matías por suerte. Entonces, cuando habla aquí de suerte, no está hablando, ah, la suerte es que me voy a pegar tal número, ¿verdad? Voy a comprar tal número, el 38, 39. La gente a veces, estoy en un lugar donde cantaban himnos, entonces daban el número del himno. Bueno, el himno 58, la gente a apuntar el 58, pero eso lo iba a comprar. Bueno, no se puede hacer así, ¿verdad? No estamos hablando de esa suerte para pegarse algo, sino que es un sistema de, literalmente, sorteo, ¿verdad? Para entregar algo. Así que, comparar eso con la lotería, los tiempos o cualquier método, bueno, no tienen nada que ver. No está hablando de qué suerte tengo yo para pegarme una rifa, un concurso. De eso no está hablando ahí. Pastor Orlando, creo que estamos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el plan de Dios es el trabajo, el trabajo, no la suerte como la definimos nosotros en este tiempo. Ok. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal. Para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias! ¡Gracias!